El Congreso del Estado si también cuentan con la liquidez para el pago de los trabajadores e inclusive de la dieta de los diputados. Mira, es evidente que la crisis económica que estamos viviendo dentro del Estado pues está afectando a todos los trabajadores de todas las entidades públicas que dependen de algún presupuesto estatal. En este momento el Congreso del Estado no tuvo problema para pagar la nómina de sus trabajadores porque había algunas previsiones de algunos ahorros, porque el Congreso siempre se ha manejado con finanzas sanas. Sin embargo, esto solamente nos permitirá el pago de la nómina a los trabajadores de este mes de agosto. Si esta situación financiera no se resuelve, pues también estaremos enfrentando problemas para el siguiente mes de septiembre. Y eso te lo estoy comentando porque con las previsiones que tenemos al menos estaría garantizada el pago de sus quincenas de los trabajadores, no así las dietas de los diputados. Pero sin embargo nosotros preferimos que se dé prioridad al salario de los trabajadores del Congreso antes que las y los diputados. Creo que es una parte de congruencia y de responsabilidad que le estamos asumiendo de acuerdo con los integrantes del gobierno interno. ¿Qué otras acciones estarían previendo precisamente para poder estirar este recurso, sobre todo con los trabajadores del Congreso? Pues están haciendo lo necesario. Hay situaciones que está manejando con mucha habilidad nuestra presidenta del gobierno interno, quien está más cerca de la cuestión administrativa del Congreso, para que se generen las acciones de austeridad, que se estimen convenientes y que sean posibles, pues que tampoco tengan que ver con contratos y con obligaciones ya adquiridas, para que en la medida de lo posible se pueda lograr cubrir al máximo tiempo posible las remuneraciones laborales. Y esto también hay que agregar que desde que somos parte del gobierno interno con la reestructura que se dio, se ha hecho un trabajo de austeridad. Aquí ustedes se han dado cuenta que este Congreso no gasta en cosas superfluas, no hay viajes, nadie ha viajado, nadie ha salido al extranjero, o sea, no ha habido derroche de recursos, no ha habido comilonas, no ha habido nada que este Congreso tenga por qué preocuparse en ese sentido. Ha sido una administración austera, ha sido una eficiencia de gasto, y creo que eso es lo que nos ha permitido tener ciertos ahorros que nos den las posibilidades de que nuestros trabajadores ahorita no estén pasando la situación que están pasando el resto de los empleados de gobierno. Presidenta, ¿de dónde deben de salir los recursos? Porque creo que eso ya no se puede. Pues eso habrá que preguntar al gobernador, porque sabemos que incluso tiene las participaciones federales que le correspondían hasta el mes de octubre. No sabemos cómo lo va a resolver, la verdad, y esa es una responsabilidad del Ejecutivo. Entonces, esperamos que el gobernador se presente en la nueva fecha que en la sesión de hoy se va a aprobar, porque él envía una comunicación a la citación que se le había hecho llegar para comentar que está en la Ciudad de México todavía haciendo gestiones. Entonces, pues, esperemos que lo tengamos aquí, que conteste todas las interrogantes que son del pueblo de Colima y que, pues, puedas resolver el tema del pago laboral, porque sabemos nosotros lo que esto significa, que el trabajador no tenga para llevar el pan a su mesa. Diputada, ahorita que toca el tema precisamente de las participaciones, ya algunos líderes sindicales han señalado esta situación, sobre todo líderes de municipios, de ayuntamientos, líderes sindicales, sobre el tema que pudiera llegar también a los municipios y que ahí los presidentes municipales pudieran estar haciendo alguna situación extraña que, pues, bueno, no genere precisamente para abonarle a los trabajadores. Yo creo que en este caso cada uno de los alcaldes debe de tener sus previsiones de sus ingresos propios. Pues, acordémonos que sí, efectivamente también dependen de las participaciones estatales, pero también ellos generan sus propios ingresos. Entonces, esperemos que no pasen por estos conflictos y, bueno, cada uno de los alcaldes pudiera darle respuesta a lo particular de cómo tiene previsto para cerrar sus administraciones. ¿Usted estaría fiscalizando también o llamando a fiscalizar a los municipios? Pues, nosotros lo haríamos en su momento porque también estamos en tiempo de revisar las cuentas públicas, pero acordémonos que nosotros estaríamos calificando la cuenta pública 2020, no así la 2021, que le tocará la próxima legislatura. ¿Ningún municipio se ha acercado a ustedes para manifestar algún problema en pago de nóminas hasta el momento? No, ninguno. Mencionaba que ya el gobierno del estado tiene comprometido hasta el mes de octubre sus participaciones. Eso se sabe de manera extraoficial, que ya se le adelantaron las participaciones hasta el mes de octubre, es decir, todo lo que le correspondería a este gobierno, de manera oficial no lo sabemos. Esperemos la respuesta del gobernador el día que se presente a este congreso. ¿Sería el viernes? Que sería el viernes, es lo que estamos proponiendo y que en un momento más se va a buscar la aprobación del pleno. ¿Sería impostergable que esta fecha? Pues nosotros consideramos que sí, porque es muy justificable que diga no puedo estar porque estoy en la Ciudad de México, pero después de dos días más creo que no habría ninguna otra excusa. De no conseguir los recursos para que se pague el sueldo a los trabajadores, ¿qué procedería? ¿Qué haría el congreso? Bueno, la verdad es que esto le corresponde al Ejecutivo resolver, el Congreso lo que tiene que hacer es hacer una evaluación después que el gobernador venga o de no venir también y buscar qué alternativas se tendrían que tomar pues para que el gobernador cumpla y también se le busquen las sanciones que corresponden. El día de ayer el sindicato de gobierno del Estado manifestó que entablará juicio contra el gobernador por posible fraude. Una demanda penal. ¿Es un juicio político que se presentará en Morena en el Congreso? No sabemos quién, si solamente Morena o otras fracciones parlamentarias, por lo que respecta a Movimiento Ciudadano nuestro equipo jurídico está trabajando esa posibilidad, buscando elementos para ver si a los hay suficientes para enfrentar una situación de esta naturaleza, porque bueno, pues creo que independientemente de lo que el gobernador venga a decir pues hay ya una responsabilidad tremenda por este colapso financiero. Este colapso financiero precisamente podría llevar a una crisis social. ¿Ustedes están previendo esto y cómo podrían abonar a que no surja esto? Bueno, pues solamente presionando para que el gobernador cumpla, porque no tenemos ninguna otra manera de hacerlo. Pero sí, efectivamente se puede generar una crisis social, porque no nada más es el bolsillo de los trabajadores que dependen del gobierno del Estado y de los demás entes, que son muchos, pero también alrededor de ellos gira la economía de muchas personas. Entonces creo que sí es un problema muy serio para Colima. Gracias. Mi voz de Archivo Digital fue el comentario de Remedios Olivera. Estamos en directo desde el Congreso del Estado y estamos pendientes de que inicie esta sesión en la cual se va a proponer la segunda fecha que será el próximo viernes para la comparecencia del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y del exsecretario de Finanzas, Carlos Noriega García. Nosotros continuamos con la cobertura informativa. Archivo Digital. Gracias.